El proyecto Rosco es un proyecto educativo, colaborativo, es decir, que van pasando distintos grupos, distintos colegios. Y es un proyecto que hemos lanzado este año que sigue un poco la línea que hemos ido encaminando desde el museo durante estos tres años. Aprovechamos que son pequeños, que están en crecimiento, para familiarizarles con el arte y para crear así una familiaridad y que empiecen a activar su capacidad de creatividad. El tercer año que participamos en esta experiencia nos parece muy interesante, sobre todo, como digo, por el hecho de que es activa, de que los alumnos participan, hacen cosas, tienen la sensación de que están aprovechando el tiempo y además aprenden. Sus cuadros eran como abstractos, pero si te fijabas bien, si estabas unos minutos mirándolo, podías ver otras cosas. Aprendemos con la imaginación, aprendemos a tener imaginación y aprender nuevas cosas. La verdad es que me ha parecido al principio, cuando he visto ese cuadro, me he quedado como, pues vaya cuadro, si son dos rectángulos. Pero luego cuando nos han ido explicando y ha entendido el por qué, y pues ya me ha gustado la forma que pintaba y pues la verdad que ha sido muy chulo. Y sobre todo que es como que te sientes libre y haces pues lo que te venga en ese momento, como te sientas en ese momento. La verdad que no había venido y cuando he venido me he quedado como, que sitio más grande. Y luego he entrado y muchísimas cosas, súper divertido y pues la verdad que quiero volver a venir.